8.743 niños y niñas, hijos de nuestros hermanos policías y 1.998 hijos de los hermanos del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación, van a recibir mochilas y útiles escolares. Un total de 10.800 entregadas es el jueves 30 desde nuestra Policía Nacional. Hoy y mañana, realizando exámenes de reparación en los centros educativos del país y talleres con los docentes también en todo el país. La inauguración de carretera en la comunidad Quintanbin del municipio de Bonanza. Son más de 4 kilómetros que se inauguran beneficiando a comunidades, la comunidad Quintanbin, desde la alcaldía de Bonanza. El doctor Carlos Arguello, nuestro eminente jurista, impartió una conferencia en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, que es la más antigua y prestigiosa en el mundo, en su ramo, y comparte sede en el Palacio de la Paz con la Corte Internacional de Justicia y la Corte Permanente de Arbitraje. La conferencia se llevó a cabo el martes 21 de enero y fue muy concurrida. Y hemos circulado también las notas de prensa con fotografías de los avances en la construcción del nuevo Centro de Estudios Tecnológicos del Inatec Juan de Dios Muñoz en la ciudad de León.